Nos vamos hasta el puerto de progreso y saludamos a Oscar Pérez desde Progreso hoy. Buenos días, buenos días, Wendy, saludos desde el puerto de progreso, pues te informo que con el fin de mantener la buena imagen de las calles, avenidas, así como de la zona turística de este puerto, la dirección de servicios públicos y ecología ya realiza jornadas de limpieza permanente y dispuso nuevos contenedores para el depósito de basura para la gente que nos visita. El titular del departamento Canán Góngora Ortegón informó que la dependencia a su cargo ya cuenta con brigadas de barrido de calles y aceras que diariamente realizan los trabajos de limpieza en diferentes sectores, además de que recolectan una importante cantidad de basura en la zona turística. Estos trabajos vienen a reforzar las actividades de las brigadas de limpieza de playas que diariamente realizan importante labor para mantener la imagen en la zona. El funcionario señaló que además se mantiene un operativo especial en el sector del malecón tradicional y el internacional, lo que ha permitido que estos sitios luzcan limpios durante el día, tanto entre semana como los fines de semana, para el disfrute de los locales y visitantes. Por otro lado, te comento que durante dos semanas, Progreso y sus comisarías serán sede de la primera jornada de vacunación canina y felina dos mil veintiuno. La campaña inicia hoy lunes veinte de septiembre y concluye el primero de octubre próximo y está a cargo de la subdirección de ecología. Durante estas dos semanas, el personal del ayuntamiento visitará diferentes zonas del municipio para aplicar las vacunas a perros y gatos, según informó su titular, Augusto Navarrete Evia. El funcionario indicó que este lunes veinte, la jornada iniciará en el parque de la colonia Vicente Guerrero, ubicada en la treinta y cinco por ciento catorce, mientras que el martes y miércoles estarán ubicados en la esquina de la ochenta y ocho por treinta y nueve. El jueves y viernes próximos, el personal estará en el parque Morelos, en la calle veintinueve por ochenta y ocho y noventa. Augusto Navarrete recordó que la dosis se debe aplicar en perros y gatos a partir del mes de edad y revacunar a los tres y seis meses y posteriormente aplicar un refuerzo anual durante toda la vida de la mascota. Se informó que esta aplicación de vacunas será totalmente gratuita en horarios de atención de nueve de la mañana a dos de la tarde. Por último, Wendy te informó que ante quejas y reportes realizados por armadores pesqueros, trabajadores de Prolimpia efectuaron el fin de semana trabajos de limpieza y saneamiento en los muelles del puerto de abrigo. Los trabajos fueron encabezados por el personal de Prolimpia, acompañado de su director Emilio Góngora Ortegón y el subdirector José Francisco Alonso Muñoz, quienes supervisaron y también levantaron desperdicios a lo largo del muelle. Durante la jornada de limpieza se hallaron todo tipo de desperdicios, incluso fuera de los contenedores que están en esa zona, además de botes con aceite. Un pescador entrevistado, Julio César No Sierra, señaló que a pesar de los esfuerzos que realizan las autoridades municipales para mantener limpia la zona, son los mismos pescadores que al no haber vigilancia en ese recinto, tiran basura en todas partes y no usan los contenedores instalados para ese fin. Otro pescador entrevistado también reconoció que son los mismos hombres de mar, quienes no se ocupan por mantener limpios los muelles, pues dejan muchos desperdicios regados e incluso los tiran directo al mar. Somos tan ignorantes nosotros, porque vivimos acá en el puerto, demasiado ignorantes, porque levantamos basura, pero no somos capaces de levantarlas bien y amarren las bolsas. Las tengan abiertas, como debe ser. El director de Prolimpia, Emilio Góngora Ortegón, informó que a partir de ahora, los días miércoles y sábados, se realizarán visitas de limpieza permanente en los muelles, y exhortó a todos los que frecuentan ese sector a que lo mantengan limpio. Ese es el reporte, Wendy. Buen inicio de semana. Buenos días. Gracias, Oscar. Buenos días. Saludos hasta Progreso. Y bueno, pues así es. Si no cuidan ellos, pues quién, ¿verdad? Hay que dejar limpias las playas, las zonas, las calles en el puerto de progreso. Oiga, tenemos ya los dos ganadores.